No hay que esperar, ¿no? Se trata de un gobierno traidor, o es lo ya en tu mala. Siempre estuvimos conscientes de eso, pero no íbamos a votar también por el fujimorismo, ¿no? Entonces eso se presentó como una alternativa. ¿Y ahora cómo toman ustedes esta represión? Esta represión es la expresión de este gobierno, como digo, traidor, ¿no? Que ni bien llegó al poder, salió con la derecha como era de expresarse. Neoliberal. Neoliberal. Y el pueblo que lo eligió es masacrado una vez más, ¿no? Como todos los gobiernos que hacen, ¿no? Se sirven del pueblo y después que una vez que estén en el poder, pues reprimen, ¿no? Entonces estas protestas no van a terminar, van a continuar. Y nosotros, el pueblo consecuente, vamos a continuar con la lucha y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Garwin Barrión.